Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo un videojuego colombiano del cual me siento muy feliz de compartirles, obviamente yo todos los videojuegos colombianos que les he compartido me alegran mucho y me fascina y cada día tengo más y más ganas de decirles miren este videojuego es colombiano, este videojuego es colombiano, este videojuego es colombiano pero quiero hablarles de este porque este es un juego que le tenía muchas ganas de jugar lo había aplazado, lo había aplazado porque estaba como en orden de que juegos iba a ir jugando y resulta que este juego se llama FUSA Adventure el título posiblemente a muchos les parecerá curioso porque bueno, ¿qué significa? bueno, es un juego de palabras, FUSA y Adventure FUSA es como una forma abreviada de llamar a la ciudad de Fusagasugá, la ciudad donde yo nací y también la ciudad de donde es el desarrollador de este videojuego que es Carlos Zimbaqueva él presentó este videojuego en un programa de incentivos para la reactivación económica y pues ganó, ganó con este juego es un juego para móvil y les voy a hablar un poquito de qué es, de qué se trata el juego y lo empezamos a jugar, ¿les parece? la historia inicia en la ciudad de Fusagasugá, ya lo dije antes, ¿no? donde un día por motivo de adecuaciones en la malla vial, precisamente en el puente del águila se hicieron perforaciones profundas que llegaron hasta un antiguo entierro de la época de la colonia allí se encontró un sarcófago que contenía un monstruo, el águila del puente un ser mitológico que hace milenios convivía en armonía con los humanos pero a la llegada de los españoles se volvió hostil robando a las personas y llevándolas hasta las montañas, dejándolas privadas pasó mucho tiempo donde los campesinos con ayuda de unos artefactos antiguos lograron sellar a la bestia y encerrarla en la base de su sitio de aparición o sea, el puente del águila una vez el águila es liberada, sume a toda la ciudad en una oscuridad completa y a todas las personas que encuentra en su camino comienza a llevarlas en sus garras hasta las montañas del cerro Fusacatán que también es un cerro real así es como la ciudad entra en pánico y los habitantes se refugian en sus casas para evitar ser capturados por el águila entonces amigos míos, Fusa Adventure ahí les comparto y vamos a jugarla entonces esto por aquí, no sé si esto deben ser los créditos efectivamente aquí están Carlos Andrés Zimba, que va a Quevedo acá habla de creación, diseño y desarrollo del videojuego aquí está su arroba para que lo agreguen, para que lo busquen aquí dice lo que les dije ahorita, proyecto ganador aquí cultura para reactivarte o sea, esto no es cualquier jueguito de todas formas si se ganó este incentivo fue por algo de todas formas entonces aquí yo no sé yo me voy a extender y espero no aburrirlos pero por ejemplo esta iglesia que está aquí esta iglesia esto es la iglesia del centro de Fusacazugá uno la identifica fácilmente pues por sus dos torres y todo esto y la formita bueno al parecer el videojuego se divide por episodios así que pues vamos a empezar a jugar pues por el orden el primero, ¿no? Buenos días ¿es usted el famoso Francisco el Hombre Cazador de Leyendas? Sí señor el mismo ¿en qué puedo ayudarlo? Bueno, ¿y cómo pasan las conversaciones? Ahí estoy haciendo un toque pero veo que no está pasando pasando nada Don Francisco lo necesitamos la ciudad de Fusacazugá ha sido tomada por una espantosa águila gigante que despertó de su sueño está raptando a todos los ciudadanos y nos sumió en la oscuridad total suena urgente voy en camino Don Francisco el Hombre aquí sería como el 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 Val 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 Van Helsing miren si 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 se dan cuenta el águila está aquí atrás en la ay yo no sé creo que yo estoy tapando el águila pero el águila se ve ahí detrás como de la iglesia sí pero toda así como entre la niebla ¿no? como no hay luz ni energía le daremos una lámpara de luciérnagas la luz y energía si eso sí en él tiene la culpa porque acá siempre pasa eso daremos una lámpara de luciérnagas que se alimentan del néctar de nuestras orquídeas las orquídeas es una una flor muy autóctona de acá es el símbolo además la flor la flor de la ciudad úsela también para eliminar enemigos son sensibles a la luz listo ya tenemos el primer dato excelente ¿cómo podemos destruir a la criatura? mijito si reunimos las reliquias al parecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hay 9 reliquias que hay que recoger esto podemos capturar y encerrar a la bichucho esta brújula le indicará dónde está cada una cuando le demos una pista muchas gracias señora confíen en mí que los ayudaré con su problema la señora y esa señora se parece incluso tiene un aspecto a Margarita a la loca Margarita solo que como la loca Margarita era toda de rojo y esta tiene verde y rojo entonces no tanto si se siente cansado puede comerse una vara con arepa resulta que una vez bueno acá en Fusa hay como un dilema y es sobre cuál es el plato típico y hay como dos dos hay en cuestión y uno de esos es la vara con arepa que encontrarán en el camino para retomar fuerzas eso se ve muy rico no se demore lo estamos esperando don Francisco usted es nuestra única esperanza no se preocupen estoy en camino wow 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 tremendo bueno pues vamos a mover a don Francis pero lo que no entiendo es aquí estamos en el centro de la ciudad ahí dice ah miren que bonito los lugares que tienen como signo de admiración nos dan información sobre dónde estamos o sea utilizar en cierto modo como un mapa de verdad de la ciudad parroquia es nuestra señora de Belén construcción representativa del municipio con estilo romano creo que la parte del texto si se ve un poco extraña ¿no? entendido la parte del texto entonces esta vez es la alcaldía municipal la criatura solo salió del suelo y se llevó a un homenigo en sus garras alcaldía municipal de la ciudad de Fusagasuga ok bueno se supone que debemos de seguir la brújula y la brújula en este momento nos indica que debemos ir hacia arriba ¿qué tal don Francisco? qué bueno verlo finalmente dentro de la iglesia pueden contar información valiosa que le ayude a acabar con ese monstruo ¿ah? ¿puedo entrar a la iglesia? ¿en serio? a ver pues si hay como algo unos cuadritos pero no veo nada más como que todavía no me han dado nada bueno sigamos ah no tenemos que salir de la iglesia lo chévere es que el juego utilizó al parecer seguió por un mapa o sea para crear el juego utilizaron un mapa en donde realmente ubicaron como la organización de la ciudad calles, carreras pues en su artefacto grupo creativo líder en publicidad impresión digital chévere ¿no? que colocaron publicidad de algunos lugares de la ciudad y creo que eso fue una esto fue una propuesta por eso tan interesante es lo chévere de aquí del juego de que colocaron lugares que de verdad existen en la ciudad ¿no? y que están ubicados en esas mismas direcciones como en ¿sí? 7Store confección prendas publicidad yo me voy a poner es hacer aquí publicidad y no voy a jugar el bendito juego bueno de todas formas dice que ah miren la brújula nos indica que estudio 824 publicidad y estampado de prendas ok esto ya ay hijo de madre no me diga que se bloqueó ahí no se bloquee bueno no se vaya a bloquear según el el la brújula esto me dice que el artefacto está aquí abajo ¿será que está dentro del de la iglesia? ¿el artefacto está dentro de la iglesia? ¿en serio? pero yo no lo vi el primer artefacto dentro de la iglesia pues al parecer sí sí como que sí es dentro de la iglesia que está el primer artefacto que debemos recoger pero yo no lo veo ¿ah será esta hoja? esta hoja parece sí efectivamente es el primer artefacto mapa de la iglesia has obtenido mapa instrucciones ok ah listo y ya segundo episodio ya recogimos el primer artefacto segundo episodio vámonos oiga esta señora no estaba ahorita aquí vamos a saludarla de pronto nos dé una pista vamos a llamarle Margarita pero yo sé que no es la loca Margarina Margarita los acordes de Emilio Sierra es lo que buscas para domar a la bestia Emilio Sierra compositor de la rumba criolla por si no lo saben puedes hacer uso de su guitarra que está en el monumento ay ya sí ¿dónde está? listo ya me dio la pista la señora hay un monumento en un lugar que solemos llamar uy pero acá ¿cómo es que mato a estas criaturas que parecen como pokémones? bueno matarlas destruirlas ¿cómo es? con la luz con la luz me protejo ¿no? ahí se está acercando ahí es ahí yo puedo ah sí miren uy y recojo orquídeas wow eso está bueno miren lo que pasa es que hay un lugar que es una calle que se llama calle calle del comercio camellón del comercio callejón del comercio también ahí se hacen los señores que venden las empanadas en la noche y en los días se hacen los señores que embolan zapatos algunos los llaman también papapicha pero no no tranquilos en verdad las papas no están pichas pero efectivamente ahí estaban la guitarra porque hacía alusión a Emilio Sierra y ahí hay una estatua de una campesinita si no estoy mal tocando como que una guitarra o no ay Dios mío yo vivo en esta y nunca me he fijado bien en esa estatua y es una estatua en honor pues a Emilio Sierra a la rumba tercer episodio bueno ya vamos dos objetos sigamos vamos a recorrer saben que antes de dice dicen que en la estatua de la jardinera se encuentra la famosa orquídea de oro dicen que en la estatua de la jardinera se encuentra la famosa orquídea de oro vaya con cuidado cuál ah no mentiras perdón en la zona del camellón del comercio ahí es un una estatua ahí es un es un hombre y la de la jardinera esta es en la plaza de la ciudad en la plaza central o sea en lo que llamamos la galería que es la plaza de mercado de la ciudad pero antes de eso quiero ir a una zona no sé que me suena me suena por acá asumiendo que estoy yendo por las direcciones de mi casa tal y como bueno de mi ciudad tal y como 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 me las imagino por aquí estoy cerca a ver vamos a ver si esto de verdad estoy estoy bien en cuanto a las direcciones esto que es aquí que queda ay esta si no me la muestra por qué bueno por aquí va a subir uy acá qué lugar es pero acá ahí cae bueno y es que o sea es chévere literalmente montaron un mapa de la ciudad con toda la gente que pues que quiso que en el juego además aparecieran sus direcciones reales sus lugares de de donde viven o bueno más que donde viven es donde tienen sus negocios entonces me parece algo muy chévere que hayan aprovechado este espacio y que Carlos haya tomado esa iniciativa de convertir un juego también en una oportunidad de publicidad no es que uy allá hay un ay esto ay no me esperen esta casita me suena ay pero porque ya no me salen mira esta es la famosa sonarrea de los gonobaiquerreas de Fusagasugá pues acá acá hay como una sede de los famosos gonobaiquerreas y miren le pusieron hasta el loguito del payaso la verdad no sé si puede recorrer toda la bendita ciudad porque si Carlos montó toda la ciudad o por lo menos la zona urbana la zona urbana central colocó muchos lugares de Fusa o sea tuvo en cuenta muchos lugares pero hay unos que no no me toma los datos no me toma como la información pero bueno vamos a seguir hacia abajo porque debemos llegar a la galería de mercado de la ciudad en la galería de mercado es donde está la jardinera entonces vamos para allá entonces por acá bajamos esto sería el equivalente a la esto es esto donde se ven las palmas pues efectivamente sería la calle octava o que se conoce como avenida las palmas de Fusakasuga por si algún día la quieren conocer entonces por aquí está la galería por aquí por aquí ahí está ahí está la galería y ahí está lo que estamos buscando esta sería la galería de mercado de la ciudad ha recogido orquídea de oro la jardinera listo vamos tres artefactos ok vamos tres artefactos cuarto episodio listo listo aquí está doña margarita he visto por ahí algunas varas con arepa pero por el momento no las he necesitado digamos que que mi vida está bien has caminado mucho mejor ve en la bicicleta de nuestro campeón Lucho Herrera que está en su monumento wow pero a ver el monumento de Lucho está bastante abajo así que tengo que seguir por todas las palmas por todas las palmas y llegar al menos hasta el terminal y de ahí cojo una vía que me va a llevar hacia la estatua es como el camino más fácil que conozco yo creo que ya estamos llegando al terminal ya casi ya casi este sería el pueblito fusagasugueño me suena no mentira ya llegamos al terminal este es el terminal este es el terminal entonces vámonos por acá vámonos hacia allá yo creo que este sí este es el terminal ahí terminan ya las palmas entonces sí si nos vamos por acá vamos a llegar a la estatua de Lucho Herrera el terminal se encuentra cerrado nada sale ni entra y ¿saben por qué está cerrado en el juego? bueno sencillamente cuando se hizo esta este plan de incentivos fue efectivamente con el objetivo de 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 que de de fomentar un poco este crecimiento económico cultural de las ciudades pues debido pues a todo lo que pasó con la pandemia y recordemos que durante la pandemia pues hasta las terminales estaban cerradas bueno aquí llegamos esta es la estatua de Luchito Herrera más conocido como el jardinerito por aquí va a estar la bici ahí está listo bicicleta de Lucho Herrera la encontramos vamos cuatro artefactos se supone que faltarían otros cuatro ¿no? cuatro y el capítulo final que asumo que es el enfrentamiento contra el el habichucho decían quinto episodio bueno de aquí hacia donde debemos ir o qué yo no veo a nadie por acá cercano bueno parece que nos tenemos que volver o qué vamos a ver ay qué chévere podemos usar la bici nos van a permitir ir más rápido será que si me voy por acá hay camino hay camino para llegar no porque me tocaría irme como por voz a choque no, no creo pero me muestra que recto a donde tengo que ir no sé qué hago qué hago me arriesgo no me arriesgo pero tan chévere que va con la bici eso está muy loco y está muy chévere la idea de que a medida que uno vaya recolectando artefactos estos artefactos le den a uno como una ah no miren acá está el man que nos da pistas se pueden usar y le mejoren a uno cosas la velocidad y eso dice un arma de los indígenas de esta tierra es lo que necesitas para vencer deberías ir al indio a buscarla listo el indio re fácil porque para llegar al indio podemos usar esta misma vía que sería la panamericana y llegar a él no esos habichuchos ya ni me alcanzan con esa velocidad a la que van ni me alcanzan entonces por esta misma vía en vez de irnos por las palmas seguimos derecho y vamos a llegar al indio aquí llegamos rápido rápido uy pero este bichito me preocupa porque si se me acerca no me va a dejar agarrar la lanza del indio ahí la agarramos no 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 me toque obtenido flecha sutagado wow los sutagado se supone que es el pueblo indígena que habitó originalmente pues parte de este territorio de la ciudad bueno seguimos entonces aquí ay dios mío no me toques pajarraco no me toques donde está el señor que nos da pistas señor de las pistas donde está o señora de las pistas no están aquí si cogemos por acá estaríamos yendo hacia beneser no no pero hasta aquí llega el punto de la ciudad por decirlo así vamos a ver entonces falta que ¿saben qué? falta un lugar al que nos envíen y ese lugar es el chorro paella pero no he visto no nos han enviado todavía allá oiga ¿será que me tengo que volver? porque ya no veo ahora si verdad nadie que me pistas ni el señor ni la señora ni naiden no ya no está el señor 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 de las pistas no casi siempre la persona que nos da las pistas está en la zona donde teníamos que recoger la última el último artefacto entonces no sé dónde está uy no 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 pero es que no lo veo dónde estará dónde estará la persona de las pistas será que está cerca ah creo que ya vi no mentiras no vi nada casona tierra grata hogar de descanso del presidente Enrique Olaya Herrera efectivamente acá hay una casona bonita pero pues un poquito olvidada por ahí están intentando recuperarla a ver si se puede donde ah no miren acá está el man esta sería la avenida Manuel Humberto para un gran ave debes tener un gran pez una trucha de la aguadita sería el cebo perfecto wow me toca ir hasta la aguadita eso es tremendo camino pero bueno entonces para ir a la aguadita nos toca irnos por toda la primera entonces vamos a subirnos por toda esta de la Manuel Humberto subimos por acá que esto sería como lo que llamamos con la once y nos vamos esto ya sería como la aquí todavía estamos al inicio de las palmas entonces todavía estamos como por buen camino pero uy acá esto si está inundado de pokémones de bichitos estos raretes vamos vamos tú puedes amigo a ver ya estamos bien arriba del pueblito oiga qué chévere y qué detalles tan bonitos al meter muchas cosas de fusa negocios todo bueno asumiendo que esto es por acá la primera creo que entonces la embarramos no nos toquemos por la primera y creo que nos desviamos la primera es más abajo pase 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 antes de que lo toquen esta sería la primera no asumiendo que esta es la primera que se convierte después en la vía de la aguadita o no esto que es tan grande no pero si esto debe ser como la vía de la aguadita ah pues eso debe ser como la palma si si estos son como los conjuntos de la palma y toda esta cosa buen madre pero para pasar por aquí cómo hago a ver encendamos la listo agarramos al primero vamos por el segundo lo convertimos en orquidiesitas bueno vamos por este tercero que se nos está acercando tenga y vamos por este como que si estamos cerca de la aguadita vamos vamos adiós listo si por acá debe ser la aguadita si miren trucha trucha allá está tengo que girar aquí ahí está la trucha esto es la aguadita hacia la vía hacia san rafael cuando uno quiera ir a san rafael se va por ahí tenga listo vamos por la truchita uy esta fue la más como dura no o sea la más lejana la recogió trucha arcoiris listo listo vamos bien vamos bien bueno listo siguiente episodio séptimo nos faltan dos artefactos aquí bueno aquí ya nos dejaron la señora de las pistas más cerquita estaba más visible señora quieres mantenerte despierto durante toda la aventura ve por unos granos de café a la hacienda coloma te ayudarán wow ok de nuevo recorrido larguísimo porque la hacienda coloma está cerca el terminal de la ciudad entonces tendríamos que viajar bastante lejos pero bueno hágale a ver ya sabemos dónde es hacienda coloma terminal de transportes vamos 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 nos bajamos de nuevo por toda la de las palmas y verán que eso es full que le hacemos y más en bici ahí lo único es que no nos agarren uy no pero volvieron a aparecer ustedes aquí no puede ser cómo es que ustedes vuelven y aparecen acá no bueno sigámosle vamos a buscar las palmas vamos vamos las palmas las palmas primero ubicamos las palmas y ahí solo agarramos para abajo derechito ya llegamos al parque entonces sí estamos cerca estamos cerca ay no este bichito hijo de madre hágale esquíelo listo bajemos por todas las palmas y vamos a llegar a la hacienda coloma si seguimos derecho a ver a ver hacienda coloma ya casi bueno es que en bici más chévere no ahí está ahí está ahí está el café este sería no efectivamente granos de café coloma granos de café octavo episodio ya casi ya casi aquí el señor de las pistas hoy sí está cerca el de las pistas señor de las pistas te falta la mitad del documento debes buscar en el archivo histórico en la casona Valmoral fácil nos vamos de nuevo por la ah no mentiras por las palmas no sino por la mano el Humberto nos subimos y ahí está la casona Valmoral entonces vámonos por esta vámonos por subámonos por acá y la casona Valmoral debe estar a ver este asumo que debe ser como el hospital esta debe ser la casona Valmoral pero no la veo no veo que esté el archivo ah debo entrar asumo ahí lo encontré listo mapa instrucciones listo qué hay que hacer ahora señoras y señores este es este es el momento definitivo noveno episodio allá está la señora en las pistas de blue vamos y le preguntamos señora díganos cómo agarramos al habichucho y lo encerramos en el puente del aguila dice el monstruo ha vuelto a su nido acércate a los altares y enciéndelos con las reliquias para completar el ritual ok los altares son estos que están como con esta formita ok aquí hay que encender uno pero mire que yo me estoy acercando y no lo enciendo no sé por qué porque este es un altar pero no no se está encendiendo se encenderá con estas no para nada a ver acerquémonos a este otro altar por ejemplo no nada no no sé qué pasa no no entiendo qué debo hacer porque realmente estoy acercándome los altares pero no me sale ninguna información y allá está el águila que efectivamente está en el puente del águila volvamos a preguntarle a la señora a ver si es que yo estoy equivocado y estoy tomando muy mal la información el monstruo ha vuelto a su nido acércate a los altares y enciéndelos con las reliquias por eso no sé no sé cómo encenderlas me estoy acercando a ellos y no encuentro forma de encenderlo no se activa el botón este botoncito debe ser el de encender ¿no? pero no se activan no se activan tan raro a ver toquemos otros así que veamos alrededor a ver qué no tampoco es que no no veo que exista como o sea el botón no se no se enciende para mostrar que se pueden ya bueno no sé cómo activar esos no tan raro parece muy raro de pronto se ha algún bug pero pero el problema es que ya vamos tan avanzados que para poder completar esto no sé no sé qué tanto podamos hacer así pero es que no yo los toco me acerco y no no se alumbra no se ilumina este botón para encenderlos los tales altares y todos están alrededor del pájaro del pajarraco no tampoco a ver a ver la única sería acercármela a ver qué pasa a ver qué pasa pero no creo que pase nada vamos vamos a acercárnosle a eso qué a ver a ver vamos a acercárnosle al pajarraco este uy nos dispara el hijo de madre no es momento de rendirse la ciudad todavía necesita de ti ok efectivamente acabó con nosotros pero vamos a ver si haciéndolo a ver si de nuevo ahora si ya se nos enciende como 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 los altares a ver listo ya se apareció el botón de encender pero yo me acerco y no se enciende ni tampoco el botón me da la oportunidad de de encenderlo perdí perdí el juego o es que a dónde debo ir pero no no es que ya no tenemos que seguir la brújula ya tenemos es que seguir es hacia los tales altares pero pero es que no no se enciende nada no se enciende nada nada ah que vaina bueno pues creo que hasta aquí nos tocó dejar no sin antes de toda forma decir que el juego está muy bonito es decir más que todo la parte de cómo rescata la historia de Fusa la cultura de Fusa esa combinación entre estos elementos urbanos esto como pues edificaciones estatuas la alcaldía la la iglesia como los los destaca como elementos que hay que recorrer y que si una persona que conoce Fusa tenga que recorrerlos es muy llamativo porque uno dice ah sí pues si estoy ubicado acá debe estar aquí entonces tan chévere eso y que a la vez integró un cierto elemento de realidad en el juego y es que ubicó estos signos de admiración donde existen negocios que si uno de verdad se ubica en la ciudad de Fusa los va a encontrar realmente en esos sitios o por lo menos en esas calles entonces me llamó mucho la atención la combinación de ideas que tuvo aquí Carlos para para integrar tantas cosas de Fusa en un mismo jueguito entonces me gusta me llamó la atención sí claro como cualquier juego tiene algunos bugs solo bueno en mi caso noté uno que era que a veces se quedaba como agarrado de estos signos de admiración en algunos momentos pero el que el que sí me dio mucha tristeza es este de no poder encender los altares porque yo quería ver cómo cómo se vencía al pajarraco al 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 que al águila y lamentablemente no pude no no el botoncito no me enciende no me muestra no entonces pues lamentablemente me toca dejar hasta aquí el juego pero realmente es una propuesta grande de por sí es una propuesta grande en sí yo no sé cuánto le habrá tomado hacer todo esto yo sé que él estuvo preguntándole a la gente por ejemplo que si querían aparecer en el juego pues dando la ubicación real de ellos etcétera y eso me pareció una maravilla de verdad yo estoy muy contento pues porque alguien haya hecho un juego y que ese juego pues tuviera en cuenta la ciudad de Fusagasugá y que bien pues lo hizo un fusagasugueño y eso es aún más aún un motivo más para alegrarnos ¿no? entonces esto no pues esto de por sí Carlos estuvo por ahí en el evento de TEDx TEDx Fusagasugá ya también ha sido invitado por ahí en la emisora de Fusagasugá también para hablar de lo que hace es un desarrollador de videojuegos pero también él hace muchas otras cosas entre ellas pues obviamente también hace soluciones da soluciones en cuanto a animación y de videojuegos para empresas así que si ustedes son una empresa también interesada en que alguien haga un videojuego de bueno de su empresa o algo una animación y eso él suele hacer todo este tipo de trabajos en su empresa entonces pues excelente excelente estoy muy contento de haber elegido este juego para este capítulo muy contento muy feliz y a todos ustedes muchas gracias por haberme acompañado no olviden darle like comentar y suscribirse y si no conocen Fusa son de Colombia vengan a Fusa y conozcanla es un pueblito pequeño pero que está creciendo bastante así que de verdad se van a dar cuenta que hay muchas cositas para hacer y esperamos que a futuro muchas otras más y los uy este lugar ah esta la casona Coburgo sino que es la que está más peligrosa para entrar pero esta la casona Coburgo si no estoy mal esto bueno nos vemos en la próxima amigos bye bye y Gracias.